¡Suscríbete! La cuarentena, muy apropiado. Pues sí, listillo, porque justo tengo lo que tú necesitas. ¿The Red Line? Esto es así como una app que usa la potencia de diferentes ordenadores para que matemáticamente vayas encontrando a personas afines a ti. Y que luego, si no te gusta, te vuelve a unir otra vez con otra persona que sea más afín a ti. ¿Sabes? Así todo el rato. Hola. Hola.